¡Vamos! ¡Oye, qué bien están ustedes! La verdad, yo a la locutora ya los escuché en amor y dije, esa locutora está exagerando pero no, la verdad, ¿qué les pareció? El aplauso del público Muchas gracias Alagadísimos que estén con nosotros en Plaza de las Estrellas Esta es su casa, la verdad Muchas felicidades y bueno, quiero entregar este galardón especial de honor al Grupo Love por revivir la música de los 80 Aquí juntos a las manos, todos como equipo de fútbol y ahí está, venga, el aplauso para ellos Gracias, felicidades Platíquenos sus redes sociales y platíquenos en dónde se están presentando, por favor Estamos como Grupo Love en todas las redes sociales L.O.V. que significa los 80 viven y este 19 de marzo sale nuestro primer material en toda la república lo pueden comprar en tiendas departamentales también el disco y lo pueden escuchar en todas las plataformas de música digital Oye, pues súper bien en verdad que es un gran concepto les deseo muchísimo éxito qué bueno que les gusta la música de los 80, ¿no? sus papás crecieron con los 80 Amamos los 80, nosotros de niños crecimos escuchando música de los 80 porque nuestros papás las escuchaban y creemos que es la mejor época musicalmente hablando las letras, las melodías creo que hacía música excepcional en los 80 y por eso quisimos traerlo con lo mejor de los millennials con la tecnología de ahorita al 2020 y quiero agradecerle a Paco Lalas que es un amigo extraordinario un aplauso para Paco un gran productor un entusiasta fue actor, estuvimos en el tenorio cómico bueno, felicidades que les vaya muy bien bienvenidos a Plaza de la Ciencia muchas gracias